Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Que para chavales estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos de nuevo chicos en Taxi Boss Vamos patro Que para chavales como lo llevamos Estamos aquí en Taxi Boss chicos Porque tenemos un código que no es nuevo Que salió hace un tiempo Pero yo no lo he canjeado todavía Así que lo que voy a hacer es canjear ese último código Que no tengo todavía canjeado Y luego ya de paso voy a decir el resto de códigos activos en el juego ¿Os parece bien no? Pues si te parece bien, suscríbete hombre Así que venga chavales, vamos al lío Para canjear los códigos de este juego tenemos que darle aquí a nuestra ruedecita favorita Para canjear los códigos de este juego tenemos que darle aquí a nuestra tienda favorita Y aquí chavales es donde tenemos que poner los códigos de los juegos Os voy a decir primero el código que no he canjeado yo todavía Y luego el resto de códigos El último código chicos Es este X más Vale, seguramente muchos lo tengáis X más Este es un código que no he canjeado yo todavía Un código que nos va a dar dinerito en el juego Vamos a canjearlo chicos Toma ya de pavo, vino de pavo Como sube eso eh, como sube El siguiente código es este OneGear Que también nos va a dar dinero Bueno todos los códigos creo que nos dan dinero en este juego OneGear chicos Este código lo tengo ya canjeado de anterior de vídeos Código invalido Como que hay código en pali Bueno pues si el código chavales no lo pongáis que esto El siguiente es este Matrix Ah vale, este sí funciona Vamos Este sí funciona El siguiente es este Test Vale que imagino que este también me da dinero Pero no Que seguirá funcionando Sí, sí, sí Funcionando Y el último código es este Start O sea que tenemos en total Cuatro códigos reactivos Porque este sí funciona Exacto Cuatro códigos Ni más ni menos chavales No está mal eh No está mal No está mal Así que nada chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Voy a dejar un par de vídeos más por ahí Para que sigáis Viendo vídeos del canal Suscríbete Activa la campana Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós